Hola a todos, llegamos en Villavicencio, la capital del Meta, en Colombia, obviamente, y vamos a visitar el parque central. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido al parque central donde queda el parque central. ¿De la cuadra? ¿Allá en la cuadra? Sí. ¿Usted es llanero? Sí. Sí. Yo estoy prácticamente llanero. ¿Es verdad que usted en los llaneros sube mucha carne rica? Sí, carne de la mamona, llaman. Sí, la mamona le gusta mucho. ¿Y usted sabe bailar el guarapo? No, el guarapo de Europa. Un poquito. Ah, listo. ¿Algo que me enseña? Sí, norteamericano. ¿No? ¿De qué país soy? Sí. No, Estados Unidos no. ¿De Europa? De Europa. ¿Qué país? ¿No? ¿De Europa? ¿De Europa? Francia. Francia. Muy bien. Buenas naciones. ¿De Cuba? Muchas gracias. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Gracias. Estamos en Villavicencio. Vamos para el parque central. A ver cómo se ve el parque de Villao. Bueno, Villao es una ciudad de 500 mil habitantes. Con tiempo bien caliente. En general, 28 grados, 27, 26. Bueno, hoy está como nublado, entonces no tengo tanto calor. Y entonces es la capital meta, con 500 mil habitantes. No es tan grande, pero tiene igual como 7 centros comerciales, lo que me han dicho. Y entonces es la tierra de los llaneros, donde hay mucho ganado. Hay mucha gente, a veces con sombreros, que van a atrapar las vaquitas. Pero bueno, en el centro obviamente no se va a ver tanto eso. Intentaremos ver pueblos más adelante del meta. Bueno, hay muchos pueblos para visitar, pero no podré ir a todos. Me hablaron de Puerto Rico, de Restrepo, me hablaron de Acacias. Me hablaron de muchos pueblos. Pero veamos en Villao y miramos cómo está la plaza central de Linda. Y ahí llegué al mal momento. Está en rojo. Pero aquí podemos ya ver más o menos la plaza central que está detrás de mí. Vamos a ver más cerca, a ver cómo se ve. Aquí entonces hay gente vista muy llanera, como el señor que está aquí, que viene. Está muy llanero. Sí, miren la ropa del llano, así es. Entonces ya podemos cruzar. Buenas tardes, señor. ¿Usted es llanero? No, aquí es el... Nosotros la salé este, miren. No? Bueno, que pasen buen día. Maco, Maco, Maco. Gracias. Bueno, aquí se vende mango, se venden muchas frutas. Si pasó, me ha mostrado algo el señor. El alcalde. Ese es el alcalde de... Ah, bueno, aquí tenemos todo el alcalde de Villao. Pero aquí del señor lo conocemos. Adelante. Sí, gracias. Bueno, intentamos pasar para ver la plaza. A ver, a ver. Bueno, pasemos antes de que me maten los carros. Ya, llegamos a la plaza central de Villa Vicencio. O se llama también Villao. Más chiquito de decir Villao que Villa Vicencio. O a veces se dice Villavo, V-O. No sé. Y entonces vamos a ver la iglesia de Villao. Como se ve la iglesia. Que está justo atrás la iglesia. Se ve chévere la iglesita. Vamos a verla de más cerca. Aquí también está un letrero que dice Villa Vicencio. Vamos a ver que tiene muchos colores. Y hay muchos juegos para los niños. Villa Vicencio es muy animado. Bueno, en general que los pueblos colombianos son muy animados. Entonces, aquí creo que esa es la iglesia. No sé cómo se llamará. Bueno, la plaza se llama Plaza Central. No es Parque Bolívar como en muchas ciudades de Colombia. Entonces, no sé cómo se llama la ciudad. Voy a preguntar a la gente. Buenas tardes, qué pena. ¿Cómo se llama esa iglesia? Nuestra Señora de la Paz. 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 ¿Usted es de Villavicencio? No. ¿Usted es de Villavicencio? Eh, San Artinero. Sí, claro. ¿Es verdad que los llaneros pueden mucha carne? Ah, sí, claro. ¿Y usted baila el joropo? El joropo. Joropo, pasaje y contrapunceo. No. ¿Pero lo baila? ¿Cómo? ¿Usted baila joropo? Eh, cómo no. ¿Sí? Ah, ¿y es chévere? Eh, bueno, sí, lógico. Tengo que aprender. Es el símbolo del llano. Es el símbolo del llano. Sí, porque se conoce como caballo sueguisombrero, que es el símbolo del llanero. Sí. ¿Y a usted le gusta la música llanera? A mí me gusta. ¿Conocen la que dice, quisiera ser en tu vida? Sí, eso es lo cantando. Quisiera ser en tu vida una luce... Luis Silva. Bueno, sí. Esta calle es chévere, ¿no? Ah. Bueno, señor. Muchas gracias. Sí, está bien. Entonces, aquí está el letrero que dice Villavicencio. Vamos a verlo más cerca. Incluso aquí ya hay ganado. De verdad, ¿cierto? ¿No? Vote, 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 vote. Entonces, aquí está el ganadito falso. Pero... Vamos a ver entonces el letrero y la iglesia de más cerca. Y... Uy, ya. Empezó a hacer calor. Yo decía que no eché tanta calor hoy porque estaba nublado. Y aquí está entonces el letrero que dice Villao. Para que crean, que me crean y que estoy en Villao y no crean que estoy mintiendo. Aquí está la prueba. Entonces, ya. Aquí está el parque central. Bueno, Naya está bailando un guarapo para enseñarme. Pero... Algún día lo aprendo y lo hago en un video mostrándoles mis talentos de bailarín. Bueno, veamos otras partes de Villao que no sólo es el centro. Bueno, no pude aguantar y me compré un raspado que... Venden de todo, con frutas y todo. Entonces, me tocó comprar eso porque el calor ya... A ver, vamos a probar. No sale ni mierda por el pitillo y te toca con el... Bueno, va a ser incómodo, pero... Me tocó con la cuchara. Mmm, está muy rico. Bueno, me dejan comer eso y miramos otras partes. Hasta luego. Llegamos a la plaza central de Villao de Noche. Para ver las luces. Que son muchas luces aquí. Y... De día, pues, es muy diferente, obviamente, a la noche. Y, felizmente, puedo sacar el celular sin que sea tan peligroso. Entonces, aquí se ven todas las luces de Villao. Uy, se ve. Muy grandes luces. Y también se ve la iglesia con luces en el fondo. Aquí no sé si se ve más o menos la iglesia al fondo. Pero es muy chévere. Y uno puede tocar las decoraciones fácilmente, que están como colgadas. Aquí. Aquí. Y... Y... A ver, piensa que meta. El nombre es del departamento, obviamente, de Villavicencio. Esto es todo chévere. Entonces, voy a ver también el árbol de Navidad. A ver cómo se ve acercándose. Hay como mucho ruido. Todavía hay mucha gente que viene aquí a disfrutar de las vacaciones. Me imagino que mucha gente de Bogotá ha viajado, porque... Están todos de vacaciones. Hay animalitos. Y aquí se ve el árbol. Bastante grande. Y muchas iluminaciones. Bueno, llegamos también a un centro comercial que se llama La Primavera en Villao. Se ve chévere la entrada. Todavía está el árbol de Navidad, ya que así es el 6 de Reyes, cuando estoy grabando. Y chévere porque también hay como mucha naturaleza en Villao. Aquí vemos la cascada. Y... Vamos a ver entonces qué hay dentro de este centro comercial. Y vean las tiendas. Aquí está el pesebre del centro comercial. Está muy chévere. Y el árbol que vemos aquí. Quede ser bacano de noche, pero ahora es de día. Y entonces si la entrada del centro comercial es bastante lujosa. Y otra vez naturaleza. No sé si es de verdad. Creo que sí. Sí, sí. Flores de verdad. Ah, y hay peces grandes allá que vamos a ver. Enormes. Por acá. Bien grandes. Bien grandes. Bien grandes. Y aquí entonces otra vez el centro comercial con sus decoraciones de Navidad. Bueno, aunque lastimosamente Navidad ya se va a acabar. Bueno, se acabó cuando grabé ahora. Pero se va a acabar en los 6 de Reyes. Y todo se va a quitar. Y no habrá más decoraciones. Yo lo hemos visto en todo su lado, ¿no? Bueno, veamos más partes de Villao. ¿Vamos a ver? Ah, ya, ya. Hay una manera de descubrir. Lo que vas a hacer. Ah. Lo que pasa con la ¡Suscríbete! No, no estoy en la selva, estoy todavía en el centro comercial de la primavera que parece todo con mucha naturaleza Este puente está chévere para ver todas esas flores y estos ríos De hecho, esta madre necesita un centro comercial de garrón They are waiting for the bend. It's right to be the sky que lindo o 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 bares, a veces trenes como aquí. Hay muchas representaciones, incluso como decía de Disney porque está algo de la Villa de la Bestia. Bueno, hay muchas decoraciones que de noche se dechera y felizmente que todavía hay mucha gente que camina porque estamos como las ocho de la noche, nueve y todavía no está tan solo por aquí. Entonces, ahora en Navidad nos fijó, estuvo redecorado. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya que estamos en el Llano, pues a comer llanero. Aquí está la sede de la llanerita. Vamos a ver cómo está la carne allá, que se ve bien rica desde afuera por lo menos. Aquí está toda la carnecita y vamos a probarla a ver qué tal es la carne original del Llano y ver qué tipo de carne son más o menos. Bueno, vamos a probar. Aquí tenemos falda, tenemos punta de pecho y lomo de cerdo. Vamos a probar primero el lomo. El chaval está muy rico. El chaval está muy rico. No sé cómo hacen los museos por no comer cerdo, es muy rico. Aquí tenemos la falda. Me llamo falda porque es como la cadera de la vaca, aquí está muy rico. Muy rico. Aquí tenemos la última. La punta. Es súper rica. Es súper rica. Es muy rica. Es más hay papa, zucca. Entonces voy a terminar de comer eso, pero la carne llanera es lo mejor del mundo. Ahora vamos a un pueblo que se llama La Juncia, en el carro. Vamos a ver cómo son los pueblos del Llano, que son muchos. Y ahora vamos a ver qué se llama La Juncia. Y pues no, nunca he ido a pueblos así tan chiquitos llaneros. Bueno, chévere el pueblo es que hay muchos ríos naturales. Obviamente se puede bañar, pero no me bañaré que no traje la ropa. Y hay mucha naturaleza ahí, chévere, pero no sé cómo será el agua de frío o no, pero no me atreveré a bañarme. Dicho era porque el agua pasa por la carretera. Entonces, eso es el pueblito. Vamos a ver la plaza principal también del pueblo. Mierda. No te puse con esos zapatos. Y llegamos a la iglesia del pueblito, pero es un poco chiquita y cerradita, así que no hay mucho para avistar de la iglesia. Bueno, y la plaza central está aquí, no es tan grande. Si la gente está cerrada, hubiéramos orado por ustedes, pecadores. Adiós. Adiós.